¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de Miguel Mendoz y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hacer una colaboración que tengo con dulces coreanos y japoneses de Nuevo Laredo que me mandaron un paquete que aquí les voy a dejar la foto de esta historia. Y pues ellos me mandaron diversos dulces y me mandaron varias botanas, entre esas es la ramen más picante del mundo supuestamente. Así que en el video de hoy vamos a probarla a ver qué tal. Para eso también invité a unos amigos a que me ayudaran a probarla porque sé que no me la voy a acabar yo solo. Y pues... Bueno entonces aquí les voy a dejar en los siguientes videos cómo fue el proceso de preparar la sopa y pues vamos a ver. Bye. Amigos pues ¿Qué creen? Les tengo la novedad de que mis amigos de dulces coreanos y japoneses de Nuevo Laredo me mandaron este paquetito para que probara todos sus productos y pues les vengo a hacer el unboxing con ustedes. Ok, como pueden ver vienen demasiados productos. Viene dos ramen. Este ramen me gusta mucho. Es el ramen más picoso que hay. Entonces pues vamos a probarlo en un video próximamente. Viene otro ramen de un salón un poco... Vaya más... Menos picoso que el otro. A ver qué más viene. Vienen unos poquis. Vienen también unas honey twist snack. Y también viene una soda. Quiero pensar yo que esta es de uva. Entonces pues ya la verdad estoy muy ansioso por probar todos estos productos. Gracias a mis amigos de dulces coreanos y japoneses. Y si quieren conseguir sus productos ellos hacen envío a toda la república. Bueno y de nuevo muchas gracias a mis amigos de dulces coreanos y japoneses. Y pues mándenle un mensaje ahí a sus redes sociales. De preferencia a Facebook que es donde más rápido contestan. Ahí pueden ver los precios, las formas de envío, etcétera, etcétera. Y pues a disfrutar todos estos productos. Muchas gracias. Y así, así. ¿No pica? ¡Ay! ¿Neta? Bueno y aquí es donde empezamos. Aquí mi amiga Paulina se encargó de hacer la sopa porque no queríamos que ninguno de nosotros dos la estropeáramos. Y nosotros pues estábamos supervisando la obra. Aquí como podemos ver, Paulina la metió en una vasija con agua caliente para que empezara a hacerse más flojita, más aguada. Para que se empezara a coser, vaya. Luego viendo el instructivo decía que le pusiéramos esta salsita. Es un sobre color rojo. No estoy seguro que sea, pero yo creo que es lo que le da el sabor a la salsa. Es como el picante. Grabo este video para que no me vean mis amigos, pero la verdad ya lo están preparando. Y quiero que sepan que sí huele muy picoso, huele muy picosa la sopa. Entonces sí estamos algo asustados de cómo vaya a resultar esto. Porque como les digo, es algo difícil de oler la sopa. Pero a la vez no se nos quitan las ganas de probarla. Así que sigamos viendo este video a ver qué resulta. Y por último ya nada más le pusimos estas especies que venían en este sobre negro. Bueno, esta es la sopa que me mandaron mis amigos de dulces coreanos y japoneses. Y la vamos a probar. Cada quien le va a dar una probada y pues a ver quién más aguanta, ¿verdad? A ver qué. ¿Qué ya? ¿Por qué ya empiezo? El mayor al menor, el mayor al menor, el mayor al menor. A ver. El mayor al menor. Sí. Gracias, gracias, gracias. Me siento que le está picando con ganas. ¿Cómo te va? ¿Vas? ¿Vas? ¿No pica? Sí, pues. Sí, lo puedo romper. Lo puedo romper. Ya. Ya, ya. ¿Pita? Sí. ¿Qué picas? Estaba por todos. La cara. ¿Lo puedo romper? No. ¿Qué pasó? Les platico de que al principio no pica cuando te lo metes a la boca, pero luego ya cuando lo vas masticando es cuando empiezas. Esto tiene mucho juguito. ¿Quién lo preparó? Pica. Ay, no puedo romper. Jamás pensé que iba a salir en un video extremo y vengo saliendo en esto. Aquí. ¿Está bien? ¿Yo? Tranquilita. No, si no me está mal. No la voy a faltar, ¿eh? Pobre. Segunda ronda. Yo voy súper bien. Yo voy muy mal. Pues mira, si no salimos campeones de aquí salimos con 2.30. Vamos a salir con un seba fástica. Ah, su máquina. ¿Qué? Con ganas de más. No quiero ni que me toquen los labios las cosas. Ya la segunda vez no pica. Ya la segunda vez te duermo en la lengua. Dejas de sentir. Nadie me está actuando, ¿eh? Cabe rico. El problema es que acabamos de comer. No traigo hambre. No me estoy comiendo por aquí. Como que no va. La verdad, me está hormigando la boca. Si no aguanta ni se agarra los valientes. Que me haga el valiente, ¿qué voy a decir? Y es que la verdad, no pica, pero si arde. Quema. Quema. Y hasta eso no sabe fea, o sea, sabe, sabe bien. Rato cumplido. Un saludo, amiga. Para hacer un video tranquilo. Y vengo haciendo esto. Yo ya no quiero. A mí ya se me está pasando lo de la lengua, pero lo que me viene es lo de los labios. Bueno, hasta ahorita nada más Mayn y yo sufrimos. Nos está picando mucho los labios y la lengua. Paulina no. Pero nosotros sí. Yo creo que queda como en cuarto. ¿Qué es lo que te dice? Hola. La verdad que ya no lo voy a probar. Porque aparte acabamos de comer y no tenemos hambre. Lo estamos haciendo nada más porque queremos hacerlo. Por ustedes. Y la verdad es como que algo masoquista. ¿Se les saltaron los mocos? Sí, güey. ¿Las lágrimas? Los mocos sí, las lágrimas. ¿Qué es? ¿Qué trae? Bueno, conclusiones. Sí nos gustó. Está rica. Pero sí pica mucho. Al principio cuando la probamos no pica. Ya cuando empiezas a masticar y como que las especies te empiezan a tocar la lengua y eso. Ya empieza como a hormiguearse la boca. Entonces sí pica. Se impregna. Se impregna. Puro gordón y picor lo único que siento es mi boca. Entonces sí la recomiendo si quieren divertirse un rato. Si quieren probarla. Este. Porque también no sabe. Está rica. Y pues. Si no comen chile. Si no comen chile. Solo compren una y para probarla entre varios. Porque no la van a aguantar. Este. Pero nada. Es por diversión. Adelante. Está muy buena. Usted sabe muy rica. Yo no lo niego. Como pueden ver. Pues nos quedó como yo creo que. Una cuarta parte. Una cuarta parte de la sofa. Y pues somos cuatro. Bueno y pues aquí acaba el video. Muchas gracias por ver este video. Aquí les dejo mis redes sociales y las de mis amigos. Para que vayan y nos sigan. Y nos den like. Follow eso. Entonces. Tomen mucha agua. Cuídense mucho. También les dejo las redes sociales de Dux, Coreanos y Japoneses. Facebook, Twitter y todo lo que ellos tengan. Entonces. Muchas gracias por verlo de nuevo. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Bueno como pueden ver ya mis amigos y yo probamos la sopa. La verdad cumplió nuestras expectativas. Yo creo que a lo mejor si la volveríamos a comprar. En un futuro. Este. Y pues cabe mencionar. Les hago este video porque. Mis amigos y yo tuvimos que tomar una pastilla. Para evitar que nos doliera el estómago después de esto. Ya que habíamos comido pizza antes de eso. Y pues también les habíamos echado salsa. Y si fue como que un golpe muy fuerte en nuestro estómago. Así que ya teníamos hasta miedo de que nos fuera a doler. Y pues ni modo. O sea tengo que contar esto. Porque pues esta es nuestra experiencia. Así que. Sí estuvo muy padre. Y me gustó mucho. Y me gustó mucho. ¿Estás jugando o te mojas? No, me mojé. Es que sí me gustóытmo. Es como que el pollito migrante de... Mmm, patas! You win! Perfect!